Es decir, finalmente se le apareció a los once mismos estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura el que creyera y fuere bautizado será salvo mas el que no creyera será condenado y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre dice, echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas tomarán en las manos serpiente y si vivieren cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán voy a hacer una oración en el nombre de Jesús y los que quieran acompañarme usted puede orar ahí con los ojos abiertos, no se preocupe soberano Dios y la vida eterna Padre celestial que vives y reinas y permaneces para siempre y eres grande en misericordia en este momento Señor voy a exponer tu palabra te pido que me permitas hablar 5 o 10 minutos pero que sea usted tocando los corazones a usted no le queda nada grande cualquier impedimento que haya lo reprendo en tu nombre pensamientos contrarios en el nombre de Jesús gloria al nombre de Jesús dice la Biblia finalmente se le apareció a los 11 estando ellos sentados y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón y les dio un mandamiento bendito sea el nombre de Jesús dice la Biblia Dios le dijo a su discípulo y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado este será salvo mas el que no creyere será condenado bendito sea el nombre de Jesús estimado amigo nosotros tenemos un deber yo recibí al Señor Jesucristo a la edad de 15 años nací aquí cerquita de Coasi Casacaraz un pueblo ahí por la gracia del Señor conocí el evangelio en Santa Marta cuando tenía 16 años y le doy gracias a Dios porque llegó el evangelio a tiempo cuando tenía 10, 12 años alcancé nada más a estudiar como 2 años porque mi papá le tocaba compraba una finca y la vendía por ahí en un año bueno nos tocaba que viajar porque a él le gustaba negociar y le doy gracias a Dios que conocí el evangelio a la edad de 15 años bendito sea el nombre de Jesús y si Dios no se hubiera cruzado en mi camino hoy no estuviera vivo porque la Biblia dice que hay caminos que al hombre les parecen derecho pero el final son caminos de muerte bendito sea el Señor Jesús conocí este glorioso evangelio un día llegaron los pentecostales allá a la sierra de Santa Marta nosotros somos 11 hermanos de padre y madre y estamos vivos todos por la gracia de Dios y mis padres también están vivos bendito sea el nombre de Jesús y el primero de mi familia el que se entregó fui yo por la gracia del Señor con mi mamá ese día cuando el predicador hizo el llamado a los 8 días se entregó otro hermano mío que por la gracia del Señor también es cantante y le sirve al Señor en este ministerio pero le doy gracias a Dios como les decía que conocí el evangelio muy jovencito porque el evangelio da vida el evangelio cambia el corazón bendito sea el nombre de Jesús el evangelio transforma al hombre la Biblia dice que hay caminos que al hombre les parece derecho yo en ese tiempo estudiábamos ahí en Casacará cerquita ya ustedes conocen cuál es ese pueblo yo nací ahí en Codace en la sierra un lugar que le dicen los manantiales Casacará cuando había algunos de ustedes que me estén escuchando aquí en ese tiempo era abundancia el algodón era uno de los de la parte fuerte ahí para trabajar y gracias al Señor Jesucristo que un día les decía se crució en mi camino bendito sea el Señor Jesús iba al colegio cantaba las canciones de Dios algunas algunas me las aprendí junto con mi hermano en ese tiempo calificaban el 5 era el número más grande y yo cantaba dos canciones recuerdo que Jorge Oñate estaba de moda en sus canciones una canción que decía que inventaba la gordita ay mi gordita que sabrosita y yo le cantaba una canción de Dios que dice lloran como un niño sin quien las consuele algunos tienen que conocer esas canciones porque fui fanático a sus canciones conocí las canciones del soldado en una tierra lejana había un soldado muy fiel y así conocí las canciones de Miguel Herrera que algunos de ustedes tienen que conocerlas cantaba una canción que dice ellos decían que su familia no gustan de mí porque ellos tienen plata y yo no tengo nada un hombre con buena voz pero le doy gracias a Dios que un día se cruzó el Señor porque de pronto si yo hubiera seguido en la música o de pronto me hubiera presentado por el oído que Dios me dio para cantar fuera un cantante famoso yo pienso que sí porque he vendido mucha música a nivel nacional miles de canciones pero yo me encontré hace como unos tres años con el acordeonero de con Juancho de la Esprella yo grabé como tres volúmenes aquí en el estudio Margele hasta nos tomamos una foto ahí en el aeropuerto le regalé una mp3 que yo tengo con 150 canciones cuando trabajaba en el Novalito me conocía todos esos cantantes y compositores acordeoneros y una vez le canté una canción yo vendía helado yo vendía raspado cuando un raspado valía 100 pesos y 150 con leche por ahí hay algunos muchachos o unos señores que venden raspado y los conozco me encontré un acordeonero Saúl yo no soy fácil para pronunciar palabras así pero él fue acordeonero de Iván Villazón y yo le canté una canción a capela una canción que que dice yo sé que Cristo viene y no tarda su venida y el que no se prepare aquí se quedará ya se está cumpliendo lo que está escrito en la Biblia todas las profecías se están cumpliendo ya y me dijo oye acá tú tienes buena voz porque no porque no te gustaría cantar grabar un un volumen vendía raspado en la Sagrada Familia por la cuarta subiendo allá arriba todo eso me lo conocí por eso le decía que yo conocía a Diomedes hasta le vendí raspado a Diomedes le vendí una vez 2.500 pesos en raspado cuando el raspado valía 100 pesos y 150 con leche y sabe que hizo Diomedes yo dije como es Diomedes le voy a cobrar 2.000 pesos la cuenta daba por ahí 1.500 yo le dije bueno Diomedes 2.000 pesos con los guardaespaldas que él tenía sacó dos billetes se montó bajaba y recuerdo que bajó sin camisa con un jean y cogió dos billetes de 5.000 pesos así va en el segundo piso y me los tiró me dijo pagas el diezmo yo le dije listo nosotros los cristianos hemos aprendido que el diezmo hay que pagarlo y se le paga a Dios no solamente los evangélicos tienen derecho a pagar diezmo después en algún momento le explicaré lo que es el diezmo que la gente si diezmara le fuera bien porque es una promesa de Dios y así me dijo pagas el diezmo yo conocía a Dios de todos los viernes salía con una cachuchita y repartía plata algunos de ustedes aquí sí de pronto no sé pero yo lo conocí regalaba dinero y este acordenero me dijo ¿usted por qué no le canta al mundo? usted tiene buena voz por eso le digo no lo digo por gastancia yo manejo casi 15 géneros no los hago a la perfección pero a mí cualquier vallenato aunque yo soy cachaco y nacido aquí en la costa no me echa cuento cantando vallenato porque yo de 12 años comencé a cantar manejo rancheras baladas vallenato bachata salsa si usted entra ahí puede conseguir los géneros que manejo usted me dice ¿usted por qué no canta? canta al mundo porque hay un evangelio que es barato yo le voy a explicar cuál es el evangelio barato el evangelio barato es el que le dice usted entreguese a Jesucristo y con eso es suficiente pero la biblia dice que uno tiene que nacer de nuevo del agua y del espíritu y que uno no le puede servir a dos señores eso lo dice la biblia gracias